Julián Gil y Valeria Marín se apoderaron de las redes sociales. Después de haber pasado un gigantesco conflicto con su expareja Marjorie de Sousa, parece ser que Julián Gil ya se resignó. A él no le quedó de otra más que seguir su camino. Y qué mejor que hacerlo al lado de una pareja. El actor se puso más romántico que nunca celebrando un año de relación con Valeria. Y en este video te platicaremos de todos los detalles, pero no te puedes perder el final, ya que en exclusiva la pareja oficial de Marjorie de Sousa, el empresario Vicente Uribe, nos cuenta si es verdad o no que el pequeño Matías le dice papá, presumiéndonos el padrísimo viaje que tuvieron a Turquía. Julián Gil y Valeria Marín se convierten en sultanes. Ellos tienen un enorme motivo para celebrar, y es que acaban de cumplir un año juntos, haciendo gala de su versión más romántica. El actor de ¿Qué le pasa a mi familia? le dedicó a la especialista deportiva un emotivo mensaje. A través de sus cuentas oficiales, Julián Gil publicó un video, donde podemos ver muchísimas vivencias que tuvieron como pareja en todo este año. De igual manera, el actor en su mensaje quiso explicar el motivo, por el cual se estaba adelantando a esta celebración. Con sus propias palabras, Julián Gil escribió ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Eres una reina! ¡Te amo! Gracias por este año de tantas risas y complicidad. ¿Jalas pa' otro año más? Me adelanté un día, es mañana, pero estaré muy ocupado dándote besos. ¡Ay, Julián Gil, qué bárbaro! ¿De dónde sacas esas palabras tan bellas? Este romantiquisísimo detalle ya cuenta con miles y miles de reproducciones, además de un sinfín de mensajes por parte de celebridades, fanáticos y seguidores, felicitando a la pareja. Parte de esta grabación fue replicada en las historias de Valeria Marín, donde ella únicamente se limitó a escribir ¡Feliz 365 TA! Pero eso no fue todo, ella también publicó una foto de un atardecer de la mano de Julián Gil. En esta, ella escribió El primer atardecer nunca se olvida. Último viaje pre-aislamiento, ya los conozco. Justo el mismo día que se compartieron estos mensajes, el empresario mexicano Vicente Uribe, la nueva pareja de Marjorie de Sousa, dio tremenda entrevista. En esta, Vicente Uribe hablaba sobre su relación con Marjorie, revelando que de hecho, él no tenía intención de convertirse en un personaje famoso y estar bajo los reflectores. Sin embargo, aseguró que ha estado haciendo entrevistas, con el fin de aclarar cualquier comentario que se haga al respecto de su relación. Además, déjame te cuento que durante toda esta entrevista, Vicente Uribe se refirió a Marjorie de Sousa como su mujer. Al inicio, este empresario mencionó, Al final del día, yo no soy una persona pública, mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila, yo apenas estoy iniciando en esto. A Uribe también le preguntaron si él no sentía celos, por tantos comentarios que ha recibido Marjorie en redes sociales. Ella es una mujer guapísima, chulísima, buenísima, increíble, y recibe miles y miles de comentarios, donde se lo hacen notar. Sobre esto, el empresario aseguró, Lejos de darme celos, me hace sentir afortunado, porque miles de hombres la desean, y ella está conmigo. Más adelante, él fue cuestionado acerca de la relación que tiene con Matías, el pequeño hijo de cuatro años, que tuvo Marjorie de Sousa durante su relación con Julián Gil. Uribe contestó si era cierto o no, que Mati le dice papá. El empresario dijo que cuando se trata de una relación con niños, se necesita de mucho tiempo para poder generar un vínculo así. Él explicó que a pesar de que lleva ya muchos meses conviviendo con Mati, eso todavía no pasa. Así es, tal cual lo escuchaste, él mismo dijo, aún no pasa, lo que quiere decir que está esperando que en un futuro, Mati sí le llame papá. Él agregó que esto puede ocurrir en cualquier momento, y tenemos que decir que es cierto. Hay que recordar que Marjorie de Sousa le quitó a Julián Gil, la patria potestad, por lo que ahora Matías puede ver en Vicente Uribe, esa figura paterna. Para finalizar con su entrevista, Vicente Uribe dijo que Matías es un niño hermoso, y que en realidad están creando un vínculo muy padre, que en estos momentos Matías lo ve como un amigo muy grande, añadiendo que tiene un objetivo específico con Marjorie. Vicente Uribe dijo que quiere sacarle una sonrisa, todos los días a Marjorie de Sousa. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.